Hay el corazón hoy, eh. Huelva, por nadie más. Una, dos y tres. ¡Huelva! Ahí quedó el grito de guerra al grito de Huelva. Huelva. La primera de las tres comparsas de Huelva en la final. El último dio. Bueno, esperando que abra el tele. ¡Huelva! 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 Yo soy la fina niña que jamás nunca ha cruzado. El caldo de cultivo de la mano de Dios. La suerte tonta y torpe de los nombres que me has dado. Miedo. Palabra y mandamiento que tu fe predicó. Soy el miedo. Miedo. Soy tu miedo. 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 Desde que el tiempo diera cuerda al minutero, y en el minuto cero nos pariera a los dos, y el umbral del llanto más temprano y más sincero ya estaba en la plegaria al otro lado del cordón Soy tu miedo, miedo Anda y mírame a la cara, arrodíllate a tu Dios Con el bendito permiso de la madre que te pasó Baila bajo mi gobierno, no te saltes el mío Soy el lobo, tu el borrego, toma pantalla tu Arquitecto en tu complejo, soy la boca del león Soy el ancla de tus sueños rotos Soy aquello que prohíbe que haga realidad tus sueños Soy aquel que te persigue y al gigante hace pequeño Nunca el hombre será libre sin vencerle a mi primero Soy eso que está en tu conciencia y no le hace falta la fe No hay nadie que vea mi presencia pero mi existencia la siente Soy tu piel, soy tu voluntad, soy el dueño, soy ese que me pude en tu vez El miedo invisible que atrapa y te arroja el vacío Soy el amor, soy el amor, soy amigo del terror Soy la muerte del hombre, la sentencia en el amor Tu miedo soy yo, tu miedo soy yo, tu miedo soy yo, tu último adiós. Bueno, pues ahí estaba, ahí estaba la presentación de esta comparsa de Huerva, con estilo habitual y con mucha fuerza, Antonio. Y enseñando sus credenciales en forma de voz. Así es. Sí, señor. Y el público con ella, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ahí tenemos a Belinda, a Paloma, a Laura, a Rosa Laura, a Gemma y a Ana en la fila delantera. A Ana y al Hijo de Roca. Sí, vas atrás, estoy hablando de la fila primera. Ah, vale, vale, vale. Detrás tenemos a Arantxa, está el Hijo de Roca, como te viste. Tenemos a Anabel, Cristina y Verónica. Las mellis. Sí, señor. Cristina Huerta y Ana Huerta. Bueno. Adrián, Adrián, que era el Hijo de Roca. Han tenido que llegar ella para calentar el patio butaca, ¿eh? Y los hermanos Huerta, la percusión. Sí, señor. Sí, señor. ¡Gracias! El pan no tiene dueño, el pan es de la mesa, con el permiso expreso que se esconde tras la puerta, una talega que delquita apenas si está llena, una familia así vacía, solo cuela. El pan es la esperanza y tierra prometida, de pitas que atragantan antes de alcanzar la orilla, del mar de las migajas que este injusto prime el mundo, con ánimo de lucro es para ese sin humanidad. Porque aquí nuestro pan engorda las pasas tontas, donde se anudan corbatas que manejan la panera del país, que nunca compra pan, porque el pueblo se lo para, con pensiones vitalicias por sentar el culo tras de gobernar. ¡Ah! Nunca fue el cuerpo de Cristo, aunque sin sangre y sudor, de unos padres que con tierno hambre y tanto miedo, tú come cariño, mañana ya come venido. Perro fiel del panadero, que sus manos abasó, el milagro más antiguo, la fe del bendigo, su abrigo, su pecho y su dios. Perro fiel del panadero, que sus manos abrigo, su 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 abrigo, Siempre con la mano izquierda, sin dejar sobre la mesa nuestras migajas, nuestras migajas, nuestras migajas. Bueno, pues ahí estaba el paso doble, el paso doble crítico a la ex presidenta de la comunidad, de la Junta Andalucía. Ella la lleva muy bien la mesilla con el tema del pan y de los obreros que amasan esa masa de harina. Así es, se va refrescando la garganta. Sí, ella sabe que en este momento el público está en la ridez y va a intentar que sigan con ella. Muy bien, muy bien. A ver, soy un grupo seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ahí estaba. Otro paso doble crítico, Antonio. Paso doble crítico a la manera de actuar de los onubenses y de los choqueros y al mundo político. Nos pasa de que tenemos a Arceime y que se nos olvidan las cosas. Muy bien, original de Nelly Conde. Nelly, que está el hombre ahí, es un manojo de nervio en el presenio de Lucio. Sí, sí, sí. Ahí estaba, ahí lo veíamos antes. Bueno, pues a ver la tanda de cumpleaños que nos trae la comparsa. Pues a menos, es para divertirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No veas que me traer a los carnavales, te lo juro por mi madre, lo mío no tiene caso. Yo en vez de pasear hago pasacalles, que es timbre de los portales, yo cojo y le hago los arcos. Cuando llevo al colegio a mi niño chico, nos vamos haciendo tipo, con mucha normalidad. Y en vez de uniforme lo llevo a clase con su rifra. Un día que estaba de fiesta, no te vea cómo estaría, me maró la policía. De un control tan con el día, soplo yo aquí despacito. Fijarse sin engancha que le di la entrada a un sufrecito. Cariñito mío, ni me huyas ni me demas, que de los cobardes nunca nada se escribió. Traigo cuatro letras por su parte y dos latidos a de tiempo. Que si te tiemblan las piezas, quien sienta el miedo se le dio. Quiero felicitar a Diego y Virginia, vaya boba más bonita. Trazarse en mi gran teatro, que origina en la boda, que maravilla. Hasta vino de Sevilla, cara al sur para grabarlo. Cámara, muchos cables y mucha gente. Que yo estaba ya nerviosa, pensando, ¿quién cantará? La fina del falla yo me creía que iba a grabar. Con todos los invitados, hicieron un pasacalle. Todo quedó bien grabado, no se escapó ni un detalle. Me alegro por los chavales. Pero ganar su lado está grabando un día, mi cannavales. Cariñito mío, ni me huyas ni me demas, que de los cobardes nunca nada se escribió. Traigo cuatro letras por su parte y dos latidos a de tiempo. Que si te tiemblan las piernas, que siento el miedo ser Dios. Bueno, pues ahí estaban. Ahí estaban los cuplés. Los cuplés y no le tiembla. Lo que no tiembla es la pluma de Nelly. Sí, con el segundo de los cuplés. Diciendo la Canal Sur que grabe los carnavales también, ¿no? Que retransmite los carnavales. Y el primero, que son tan carnavaleras, lleva al niño con marcha a carnaval o para la policía y hace la introducción en pito cuando le hace la prueba de alcohol. Del alcohol. La verdad que... De que cansa era, decía. Bueno, a ver ahora el pop ring. Sí. Han encendido lo que es las luces que lleva. Comentar que esta comparsa igual que ayer la de Raúl también hizo la presentación con cuatro guitarras. Ha participado Víctor con... Sí, Víctor sigue ahí, ¿no? Sí, Víctor sigue ahí. Gracias. Nueve suspiros, nueve oraciones, un vientre mío, tres corazones, las carejus del amor. ¡Gracias! 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 Sanidad recortada y las pensiones margastadas, los jueces y la bancada, en la cultura del miedo de su bienestar, de su bienestar. El primer reanudado, el sufraudeo rechado, y tu vida, y la patrona dos. El primero de todos tus miedos, más ruin y puñetero, mi último alfiler. Es un plano electrocardiograma, se impuso en un mañana, y arritmia en el ayer. El sueño eterno y mi bandera, la balada triste del barquero alfaturar. El sueño eterno y mi bandera, la balada triste del barquero. El sueño eterno y mi bandera, la balada triste del barquero. Escuché a los de domingo, a que suena su voz, a que huelen sus abrazos antes de marcharse a trabajar. Es el luto eterno y mi bandera, la balada triste del barquero. Desde el vientre caliente hasta el beso primero, desde el yugo del pueblo hasta el último adiós. A tu ver a contigo, tan tuyo y tan nuestro, sintiéndome vivo muriendo de amor, muriendo de amor. Soy de ti como lo es la divina alegría, quien me acepta, sonríe primero y mejor. Yo lo quito por tu beso, tú esquivando mi razón, quien me cura a mí este miedo, cuando se abre tu telón. La batalla de beber, quien todo lo vio. Somos uno indivisible, tú la brilla y yo la mar, que tus miedos no nos quiten, lo que queda por bailar. Es nuestra canción, es nuestra canción, es nuestra canción, es nuestra canción. Mi último adiós. Mi último adiós. Bueno, con toda la fuerza del mundo se despide esta comparsa. Y el público le agradece esa fuerza y esa pluma. De pie. Al primer descanso de la noche. Sí, señor. La primera de las cinco agrupaciones. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, la comparsa con los...